Y fíjense en la fauna que hay junto al arroyo Camarmilla en Alcalá de Henares. Es que no son ni más ni menos que ratas las que campan a sus anchas a orillas de un arroyo que es una zona protegida por el paso de las aves, donde además de las ratas los vecinos denuncian que hay todo tipo de basura. Pues nos vamos a ese punto en directo donde hoy la plataforma Salvemos. El Camarmilla realiza una batida para que se tomen medidas, Eris. Están hartos. Están hartos, están muy cansados y estamos aquí con todos los vecinos. Lo estamos viendo, una pancarta que pone Recuperemos el Camarmilla. Y atención, una bolsa como estas es un pequeño ejemplo. ¿Cuántas bolsas como estas lleváis limpiando, recogidas? Llevamos cuatro días limpiando desde la desembocadura hacia arriba. Hemos recogido unas 50 bolsas aproximadamente. Claro, porque vosotros lo que denunciáis es mucha suciedad, ¿no? El arroyo Camarmilla está sucio y con ratas. Desde que entra por los espartales de Alcalá de Henares hasta que desemboca en el río Henares, en el Juncal. Estamos viendo ahora el arroyo, en el arroyo, ¿qué tipo de suciedad hay? Porque no solo hay plásticos y botellas, hay más, ¿no? Fundamentalmente el arroyo Camarmilla tiene vertidos, sobre todo en invierno, porque a un lado y a otro van las canalizaciones de las aguas sucias y pluviales de todas las urbanizaciones y de todos los barrios por donde pasa. Y así es como se pone el arroyo que es completamente lleno de suciedad. Dime, Yolanda. Sí, bueno, se encuentra todo tipo en seres, además esas ratas que conviven con patos en ese punto, con lo cual, bueno, pues lo que eso puede llegar a suponer. No sé cuánto tiempo llevan con el problema y explícanos por qué van así vestidos. Claro, ¿cuánto tiempo lleváis con este problema, recogiendo basura desde principios de esta semana, pero con el problema? Con el problema llevamos ya años. Lo único que llevaremos aproximadamente esta plataforma, aproximadamente unos cuatro años, reivindicándolo fuertemente. Claro, y estamos viendo que vais vestidos de una forma muy original, os queremos preguntar por esta forma de reivindicar. Sí, pues ya que a los vecinos de Alcalá de Henares el ayuntamiento no les hace caso, hemos tenido que llamar a los personajes históricos de Alcalá de Henares, Sancho Panza, Cervantes, Dulcinea, Don Quijote, etc. Para ver que si de esta manera es posible que el ayuntamiento pueda limpiar de una vez el arroyo Camarmilla, que es urbano y pasa por todos los barrios de Alcalá de Henares. Queda muy claro, nosotros hemos hablado con el ayuntamiento y ellos nos dicen que hacen limpieza del arroyo cada cierto tiempo y que además están poniendo una serie de filtros para conseguir canalizar toda esa basura que pasa por los arroyos. Así que a ver si se soluciona el problema de los vecinos cuanto antes y no tienen que seguir recogiendo basura para llenar bolsas de basura como estas. El problema de los vecinos es que se recoja, pero también de aquellos que tiran toda esa suciedad. Y somos sinceramente, pues eso, muy solidarios y guarros.